MOOC, Conociendo los Costos. Para tener una participación efectiva en el área de contabilidad y finanzas de cualquier organización, es indispensable manejar los costos. Estos son aplicables y necesarios en cualquier ente económico, comercial, industrial o de servicios. Por lo cual, este MOOC titulado, Conociendo los Costos, se centrará en los costos de una industria de transformación, ya que nos brindarán las bases para comprender los costos y aplicarlos a empresas comerciales y de servicios. Participar en este MOOC resultará una ventaja competitiva, ya que desarrolla temas como la contabilidad de costos, que se enfoque en los usuarios internos de la información contable y financiera, que, en conjunto con los presupuestos, integran la base de la planeación estratégica, sin la cual sería imposible efectuar planes a mediano y largo plazo. Decide ser parte de las personas que ayudan a mejorar a cualquier organización, apoyando en áreas estratégicas para el eficiente toma de decisiones.